Para UGT, las políticas del Gobierno están consolidando la figura del trabajador pobre. En septiembre, aumenta el paro por segundo mes consecutivo. Y el escaso empleo que se genera es muy precario, ya que menos del 5% de los contratos son indefinidos a tiempo completo. Además, la protección por desempleo no alcanza la mitad de los parados. Para UGT son imprescindibles y urgentes otras políticas económicas y sociales. Políticas que se centren en las personas, en mejorar el empleo, en combatir el paro de larga duración y la precariedad laboral. Y en conseguir que la recuperación de la economía llegue por fin de manera real a las familias de este país.